para ustedes y qué lindo, escuchaba recién que es el canal hoy en su cumpleaños, feliz cumpleaños para el querido Canal 10, que es el primero en tener esta sala para la adaptancia y también orgulloso nosotros porque es el primer canal aquí en Córdoba y uno de los primeros en el interior del país en tener un espacio dedicado especialmente para las personas mayores, algo que agradecen mucho las personas que nos siguen cada día, así que muy orgullosa de ser parte del querido Canal 10. Y vamos a la información y lo hacemos con un anuncio, anticipábamos ya la semana pasada que se iba a dar a conocer el aumento para las jubilaciones nacionales en el mes de junio, corresponde por ley de movilidad, el primero fue en el mes de marzo y llega el nuevo, lo anunció ayer la titular de ANSES, Fernanda Raberta, 12,12% será el aumento para todas las jubilaciones y pensiones hablamos del ámbito nacional, hablamos de ANSES. ¿Quiénes están dentro de estos jubilados? Jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas también están incluidas y por supuesto la pensión universal del adulto mayor. Y lo que quieren saber, bueno, ¿cuánto será? ¿Cuánto me va a significar este 12,12%? ¿Cuánto significa en plata? A ver, decímelo despacio porque tengo miedo de asustarme tanto dinero. No se asusten, por favor, y no se enojen conmigo porque no soy yo la que lo establece, ¿eh? Vamos con los números. Actualmente el haber mínimo 20.571, a partir de junio 23.064 pesos cobrarán los jubilados que perciben la mínima. La pensión universal del adulto mayor actualmente es de 16.457 pesos y va a subir a 18.451. Y las pensiones no contributivas, las más bajas, que están en 14.390 pesos, se van a 16.134 pesos. Estos serán los aumentos. Recién hablaban, hace un rato hablaba Alfredo del tema de los salarios. Yo he estado chequeando también el tema de la canasta básica, la última que dio a conocer la Defensoría de la Tercera Edad. 60.000 pesos, ya estaban los 60.000 pesos para los jubilados. Estamos hablando de 23.000 pesos que van a cobrar. Este aumento que llega en junio va a tener también el cobro de medio aguinaldo, por supuesto, como corresponde todos los años, pero ya no tendrán bono, estos bonos que han cobrado en abril y en mayo, ya no lo tendrán, al menos hasta ahora no se ha informado que se vaya a dar nuevamente el bono, ni tampoco tendrán el subsidio de PAMI que cobran quienes recibían el bolsón. Es decir, que cobrarán su haber con este aumento del 12,12% y el medio aguinaldo. Sigue siendo realmente muy difícil para los jubilados. Es que no lo igualas nunca, porque fíjate, si estamos hablando de una canasta básica de 60.000 pesos, con 23.000 que cobres, no te aproximas nunca a esos 60.000, no hay forma, ¿entendés? Entonces, la brecha es cada vez más grande, por ende, son cada vez más los jubilados que cobran la mínima que están ya en línea de pobreza. Exactamente, Marta, lo acabas de decir vos, se va extendiendo la brecha y se hace más difícil y más inalcanzable, y por eso es que escuchamos a tantos jubilados tratando de ver si pueden conseguir un crédito, si pueden conseguir un subsidio, porque no llegan, porque realmente se les hace sumamente difícil. Necesitan tener un medicamento gratis o algún tipo de ayuda, ya sea del Estado o ayuda familiar, porque si hablamos de una canasta de 60.000 pesos y un ingreso que no llega la mínima a los 25.000 pesos, imagínense ustedes, hay que ponerse un ratito en el lugar de una persona en esta situación para darse cuenta que se hace sumamente difícil. Por eso comprendemos, cuando tenemos tantas consultas, ¿cómo hago para sacar un crédito? ¿Me van a dar la tarjeta alimentar? ¿Voy a tener algún subsidio más? Una ayuda es absolutamente entendible, pero por ahora la información, la noticia es esta martes. Llega el aumento, es un poco más que lo que se dio en marzo, que fue el 8,07%, ahora será del 12,12%. Bien, Ceci, muchísimas gracias.